Buenos días chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy podemos decir que empiezan los entrenamientos oficiales de la final de la MLF de 2021 Así que aquí nervioso, hoy es miércoles, tengo 5 días por delante Y obviamente el objetivo es encontrar un patrón para poder llevar a cabo la competición de la mejor manera posible Va a ser bastante duro, hay ola de calor, 40 y pico grados a la sombra, marcan por aquí en Extremadura Pero bueno, no hay miedo, hay un poco de respeto solamente Tenemos ya el barco enganchado, vamos a ver si echamos gasolina Porque son las 7 de la mañana que es justo cuando abren Y nos bajamos al agua Así que va a ser difícil Pero estoy con muchas ganas de poder hacer ya la final Esa que nos clasificamos Pedro y yo hace casi dos años o hace dos años Y yo qué sé, y ver qué pasa, a ver si conseguimos ir a Estados Unidos a representar a España en la MLF Así que es todo un cúmulo de sensaciones, de emociones y de nervios Así que a ver si lo podemos conseguir y encontramos un patrón claro en estos 5 días Voy a estar miércoles, jueves y viernes yo solo Y luego sábado y domingo viene Pedro conmigo Para ya terminar de afianzarlo todo y gastar la última bala antes del fin de semana que viene Que es la competición Mira ¡Ah! ¡Un bambi! Un chiquitito y otro ¡Qué guay tío! Ya tenemos el barco echado chicos Ya empieza a salir el sol Y dos barquitos hoy Así que nada, vamos a recoger el cabo Y vamos a empezar el día de pesca Que sinceramente no sé ni por dónde ir Se está increíble, una temperatura perfecta, fresquito El día está así un poco nublado, o sea que muy muy guay Y hemos parado en la primera zona He puesto el active target, como veis por aquí Ahora tengo que encender esta Y bueno, la idea es localizar peces, bancos de alburnos Y ver que se cuece por aquí El fin no es tanto estar pescando a fuego Sino también observar bastante e intentar sacar patrones para la competición Ahora me he parado en una zona que he pescado súper poco Hay tocones, algún árbol por allí fuera Y aquí hay bastantes hileras de piedras O sea, vallas Y también algún que otro corral y montón Así que es lo que quiero pescar hoy Zonas de caída Pero no mucha, o sea, van cayendo poco a poco Pero tienen bastante estructura Así que me voy a centrar en uno de los ríos Para descartarlo, que es una distancia media Y ver si merece la pena Y si no, pues ya quedarme en la zona centro Y machacarla Que al final es la zona que está más cerca Donde con este barco tardamos bastante poco Perdemos poco tiempo navegando Que es lo que importa en una competición Y eso chicos Así que voy a empezar a superficie Un poquito Voy a darle 20 minutos o así Y si no, me meto con el jeep Con el drop No sé Vamos a ir finito Porque la cosa Por lo menos el fin de semana pasado No estaba para cosas grandes Oh, algo ha dado Oh El primer lance Se ha tirado algo, tío Parecía un barbo Muere tú Al primer lance Al super spook, tío Madre mía No sé qué sería Sería un barbo, tío No sé Ha hecho ahí un chupetón así grande Vas No creo que No sé No sé No sé Cambiamos Cinco gramitos de De Saki Muy, muy liviano Cañita de spinning MS1 Con el SX Muy bom SX1 De sunlight Ahí estás Ahí estás De los entrenos De los entrenos ¡Puistas! ¡Vamos! Son putos bases, tío. Son bases. La clave. La puta clave. Bien. La clave, tío, la clave. Bueno, chavales, primer vas bueno del día, kilo dos aproximadamente. Estoy aquí en una punta súper somera en la que veo muchos peces y había ataques, pero no sabía si eran de bases, de barbos. He estado sondeando y mientras, digo, voy a esperar a que se vuelvan a cebar y atacar. Así que aquí lo tenemos. Captura y suelta. Chicos. Venga, chiquitín. Vamos a probar aquí con el swimbait. Oh, hay uno, ¿eh? Hay un buen bas. Esto no es lo que buscamos. Está siendo súper complicado esto. Ahí estás. Vamos. Esto es bueno, ¿eh? Buah, qué pet... Qué petardo, tío. Se me ha ido, chaval. Este era muy bueno a la caída. Estaba colocando el barco en la piedra que estaba viendo en la TITARJET y es que ha sido caer, de repente tensar y ya estaba. No le he llegado a clavar muy bien. Y el freno estaba un poquito flojo. Bueno, estamos localizando peces. Algo es algo, es importante. Hoy se pueden ir todos los que quieran. La semana que viene no. La semana que viene no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y le he tirado y le he visto la sombra como 5 o 6 metros más a la derecha de donde yo había lanzado Y ha ido como un loco, dos o tres veces ha tirado, tres o tres veces He notado el peso pero ha comido mal Ha comido mal, se ha pinchado un poco y ya no ha repetido Pero bueno, es importante ver que hay actividad ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué picadón! ¡Qué basaco! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Hala! ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía! ¡Qué basaco! ¡Se ha ido! ¡Madre mía! ¡Se ha ido, tío! ¡Se ha ido! ¡Se ha ido! No sé si reír o llorar Porque voy teniendo cosas claras Pero a la vez me jode Porque he perdido dos peces muy buenos Bueno, tres ¡Qué mala suerte, tío! Tío, 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 tío Madre mía ¿Qué es esto? Madre mía ¿Qué es esto? ¡Hala, un barbo! ¡Un barbo! ¡Alantídate! ¡Hala! ¡Un barbaco! ¡Ves, ves! ¡Dios! ¡Alantídate! ¡El swing bait, tío! ¡Chavales! ¡Dios! ¡Lo que faltaba ya! ¡Mirad, chavales! ¡Oh! ¡Uh! ¡Ah! ¡Mirad, chavales! ¡Mirad qué trompeta tenemos aquí! ¡Qué barbito más bonito! ¡Que vamos a soltar! ¡Uh! Antídote by Sanity Color trucha, super natural Segundo barbo Segundo barbo Que consigo a swing bait ¡Ah! Captura y suelta Venga, bonito ¡Uff! ¡Qué bonito, tío! ¡Qué barbaridad! ¡Ya está! ¡Casi! ¡Qué barbaridad, amigo! ¡Uff! ¡Uff! ¡Ah! 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 ¡Chaval! ¡Vamos! ¡Ah! 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 ¡Dios! ¡Qué ganas tenía de sacar otro torpedaco de éstos con el swing bait! ¡Dios! ¡Uff! ¡Uff! ¡Woo! ¡Du, du. ¡isin! ¡Apú! ¡Nos vemos! ¡ spíjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjan dean ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí, señor! ¡Al Wacky con la Vinger! ¡Al Wacky con la Vinger! ¡Era el sitio, tío! ¡Era el maldito sitio! ¡Wacky Vinger! ¡Yum! ¡Chavales! Está costando, ¿eh? Pero creo que voy Teniendo algo claro Alguna cosita clara No sé ni hablar ¡Guau! ¡Lo que ha costado, tío! Captura y suelta de otro pececito más Pues otro pececito más Segundo que sale aquí en el barco Bueno, en cuanto a VAS Pero es el sexto que pica El sexto VAS que pica Y he tenido cinco clavaos Cinco clavaos Dos fuera, tres perdidos Bueno, es una media un poco mala Pero contando con que el fin de pasado fue nefastísimo Me voy con un canto de los dientes Y muy contento Algo aquí, chicos Con la Vinger Pescando en zonas de caída Y un poco cortadas Es que me encanta pescar así Ir poco a poco, piedra por piedra A medias aguas Y ahí ha salido He visto como un destello cuando ha picado Y ha sido un pez de kilo y medio Un pez muy, muy bueno Así que vamos a seguir Que nos queda este cortado Nos queda otro de allí Otro más para allá Voy a seguir con este patrón Y si sigue dando peces Pues podemos decir que vamos teniendo cositas claras En el día uno No os olvidéis Día uno Así que vamos a seguir, chicos A las 7 de la tarde Doy por finalizada la jornada 12 horitas de pesca Lo que sí que es verdad Que todos los peces han salido en horario de manga Así que guay Porque encima he parado un poquito a comer Debajo del puente Media horita larga y eso O sea que bien Primer día superado con éxito Y contento, la verdad Queda mucho por aprender Mucho por ver Y por confirmar Mañana toca replantearlo Ahora lo pensaré por el camino Y veré cómo estructuro el día de mañana Y os lo cuento Así que vamos a sacar el barquito Que hace un calor tremendo Y necesito una guacola fresquita Sentarme un rato Relajarme Y... Va a ser frío Necesito pasar frío Y... Deja y ya he estado estructurando un poquito la jornada de mañana así que vamos a ver qué tal vamos a tocar otra zona totalmente distinta del pantano vamos a ver cómo están los peces por allí primera hora a mediodía hasta las 5 de la tarde que es cuando acabaría la manga de la semana que viene así que eso os cuento chicos estoy viviendo conmigo la preparatoria de una gran competición me hace mucha ilusión compartirlo con vosotros para que veáis también un poquito como cómo es la situación el chip hay que cambiarlo bastante porque hoy he estado observando mucho como habéis visto me he quedado en zonas parado completamente mirando a ver dónde estaban los peces cuando comían porque en la época del año en la que estamos o el pantano en el modo en el que está es pez suspendido súper apático alburnos por todos lados talla pequeñita de estos así y de vez en cuando pum 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 ataque 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 entonces tengo que descubrir un poco también cómo hacer picar a esos peces que están en 23 metros suspendidos en una capa de unos 6 metros de profundidad quiero intentar a ver cómo puedo conseguir hacerles picar para para cuando no estén esos momentos de ataques en superficie y eso pues poder rascar alguno que es lo único que me falta así que ese es el resumen mañana sobre la marcha posible viéndolo y os lo iré contando así que chicos muchas gracias por estar aquí en el día uno de los entrenamientos espero que os haya gustado el vídeo chicos darle like suscribiros y no os perdáis el día 2 que es mañana así que nos vemos en el próximo vídeo chicos chao